Como parte de los festejos por el quinto aniversario del programa Despierta tu Energía, se realizará una megaclase de fitness el próximo sábado 15 de febrero en la Plaza José María Morelos de Morelia. Cristian Gutiérrez, director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, invitó a niños, jóvenes y adultos para que en punto de las 9 de la mañana acudan a la actividad deportiva que será dirigida por más de 20 instructores certificados. Es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ahí va a estar presente por supuesto invitar a la gente el 15 de febrero, sábado a las 9 de la mañana ahí en la Plaza Morelos, que se conoce como la del Caballito. Por su parte, Lidia Yepes García, productora del programa, dijo que habrá regalos para los primeros 200 participantes, quienes se llevarán un kit con playeras, cilindros y toallitas, sin olvidar decir que es recomendable si acuda con ropa cómoda, como tenis y agua para hidratarse. Es totalmente gratis, es sin costo, es una de nuestras funciones básicas de llevar la salud y por medio de nuestro programa, que es activación física, pues la estamos llevando a cabo. Y vamos a regalar a las primeras 200 personas que lleguen un kit, ese kit lleva detalles de todos los, un presente de todos los instructores. Los organizadores destacaron que con esta clase masiva se celebra la emisión televisiva dirigida al bienestar físico y mental de quienes la sintonizan. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.